Sencillamente de extraordinario, calificaron los más de 2.400 asistentes al espectáculo artístico multidisciplinario del Drama Ollantay y la Orquesta Sinfónica de Cusco, que presentó la Dirección de Cultura de Cusco como homenaje a la capital histórica del Perú en su mes jubilar. El espectáculo gratuito de altísima calidad artística que ofreció la institución cultural fue una adaptación libre basada en la obra homónima Drama Ollantay del sacerdote cusqueño Antonio Valdés del siglo XVII, participando en su escenificación 15 actores invitados y los 50 músicos de la Orquesta de Cusco bajo la batuta del maestro Teo Tupayachi Calderón. Asimismo, como parte de este homenaje, en diversos espacios de nuestra ciudad, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco inauguró importantes muestras de fotografía y arte. Del 15 al 20 de junio, en la Plaza Espinar se exhibe la exposición fotográfica conmemorativa al primer año de la Declaratoria del Capacñán Sistema Vialandino como Patrimonio Cultural de la Humanidad y la muestra fotográfica Procesos de Evaluación por Imágenes del Patrimonio Cultural Artístico, muestra que exhibe el proceso restaurativo que realizan especialistas de la entidad cultural. Del mismo modo, organizado por el Área Funcional del Parque Arqueológico de Sacseguamán, a través de su componente de turismo y recreación, en la Sala de Exposiciones Nº 3 de la Municipalidad del Cusco, se realiza la exposición de fotografías de los sitios arqueológicos de Sacseguamán, nuevos atractivos de Sacseguamán desde Hanampacha. Imágenes aéreas inéditas que estarán expuestas hasta el 30 de junio. A través del Área Funcional de Museos, se realiza la exposición fotográfica Huacas del Cusco, de la periodista y escritora cusqueña Alfonsina Barrio Nuevo. Imágenes que estarán expuestas hasta el 30 de junio en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Histórico Regional de la Casa del Inca Garcilaso. Asimismo, en la Galería del Museo del Banco de la Nación, ubicada en la calle Almagro, del 15 al 30 de junio, los artistas restauradores del Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles, presentan la exposición pictórica Costumbres. Muestra que exhibe la destreza plástica e ingenio de 42 artistas restauradores a través de hermosas obras de arte que sintetizan nuestra danza, música, política, religión, idiosincrasia y el espíritu creativo de natos artistas cusqueños. Finalmente, con el auspicio de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre del presente año, se realizará la exposición Tesoros del Cusco, la huella de Antonio Raimondi, en el Palacio del Inca Tupac Yupanqui, sede del Escociabank, del sabio italiano que desarrolló una intensa y fructífera labor en el Perú y particularmente en el Cusco, cumpliendo un trabajo de proficua investigación que no se ha perdido en el tiempo y que los cusqueños de hoy podemos conocer y apreciar a través de la presente exposición, por lo que extendemos una cordial invitación para que todos los cusqueños puedan valorar estas apreciables exposiciones que sintetizan la grandeza de nuestra cultura andina.